¿Qué pasa? 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 Bueno, esperemos que esté pasando una noche bonita super fruta que se han reído también en la puerta que me ha pasado antes por eso es que llevo la guerra en un fondo es un burden Tengo amigos Tengo amigos Y el amigo que me trae una cerveza Unos no saben por qué y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!